Vida Grime 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 No pierdo memoria, voy con carne y te matiza la gloria No vienen de América, es cuestión de estética Tomamos la hierba con receta médica Tiene toda mi historia, no pierdo memoria Voy con carne y te matiza la gloria Como nos trataron así somos Nos hicimos fuertes por derrotas o abandonos Vida Grime, pensó en estos peores caminos Y un sueño hicimos el destino Recorrimos los caminos del bien y del mal Repetimos los errores Vida Grime, chicos del barrio Superstar Los que te solían molestar, hoy brillarán Esta fiebre vivo yo, esta vida me hizo así No tenía programado en esta vida ser MC Yo siempre sacando la belleza de lo triste Identificado con la marca que me viste Sucio Grime, mira que barbaridad Esta marca ya es número uno por su calidad Si te digo la verdad, yo llevo esta mierda bro Porque siento lo que llevo puesto y nadie me compró Estaciones de por vida, mam, 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 mami En la calle mi otra family se llama Grime Me he criado con estos por los barrios de la jungla Siempre puse amor en textos aunque vivieran penumbra Soñé con el éxito, no sé cuántas veces Real busca vida lo mejor que ida trece Venimos de abajo, solo más grande de todos Sin dinero, con trabajo y el mundo respeto No vienen de América, es cuestión de estética Fumamos la hierba con receta médica Dale todo mi historia, no perdo memoria Voy con Jaime y te matrita la gloria No vienen de América, es cuestión de estética Fumamos la hierba con receta médica Dale todo mi historia, no perdo memoria Voy con Jaime y te matrita la gloria Como nos trataron, así somos Nos hicimos fuertes por derrotas o abandonos Vida Grime Mejores o peores caminos De un sueño hicimos el destino Recorrimos los caminos del bien y del mal Repetimos los errores Vida Grime Chicos del barrio Superstar Los que te solían molestar Hoy brillarán Grime, ese es mi style Y aquí los gangsta No llevan Ferrari, cuesta mucho Sacaron las Miley Aquí la vida, no es cosa fácil Si tienes problemas, primo, estoy aquí Sé lo que es que en la cara Cagan, chiquiti Hostias muy grandes, aunque me da chiquiti Soy ese trato que se mueve rapidito Vengo con mi ánimo, arrastrando por el pango Y aún no comina Ando siempre de haes peinado y no me pongo dominada Sobrevivo en esta crisis y sigo sin nominar Rudos y rebeldes es el tema que predomina Desde los barrios el sonido que te domina Verán un mensaje para adultos niños no mirar Este texto opinó como rima o como lámina Rebelde y furios en este juego mi realidad